Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con otro capítulo nuevo. Si no estoy mal, es del 54, creo que es. ¡Bam! ¡Oh! Tranquilízate un poco. ¡Ay, mi corazón está acelerado! ¡Ay, no puede ser! Tu que se resfrió, está toda colorada. Es cierto, su cara está roja. ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Le va a dar fiebre, señora? ¡Ay, que no se enferme, pobrecita! Vaya, la duquesa también se puede resfriar. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto prueba de que el diablo también se enferma. ¡Ay! ¡Oh, la duquesa demonio! ¡Ey! ¡Cierra tu boca, no le digas eso! ¡Oh, sí, Toronto! Dicen que los resfriados se mejoran si se suda un poco. Vamos a hacer ejercicio, Toronto. ¡Ay! ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡O si no, también nos involucra a nosotros! ¡Mi fiel caballero Toronto! ¡Me ayudará a sudar, ¿verdad? ¡Corr! ¡Ah! ¡No, duquesa, no! Y pasó el día y llegó la noche. ¡Ay! ¡Ay, duquesa, otra vez se hirió! ¡Ay, señora, tiene que primero practicar! Esto es muy difícil. ¡Ay, no puedo! ¡Aún así logré terminar! ¡Ay, cómo me quedó de bonito! ¡Hizo un muy buen trabajo, duquesa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes traerme mi abrigo? ¡Voy a dar un pequeño paseo! ¡Sí, señora, le traeré un abrigo grueso! ¡Qué bonito el palacio de la duquesa! Rosalino, ¿estás durmiendo? ¿Por qué te levantas a esta hora? ¡Ay! Salí a pasear, me siento algo frustrada. ¿Tienes alguna preocupación? No sé cómo lidiar con algunos sentimientos desconocidos para mí. Cuando veo a Derivis me sonrojo y me pongo colorada. Simplemente no sé qué hacer. ¡Oh, ya veo! Supongo que es la primera vez que sientes algo así. Estás enamorada. Aunque siempre recibía confesiones todos los años cuando estaba en el ejército. ¡Ay, comandante! ¡Ay, usted es muy bonita, muy hermosa! ¡Por favor, salga conmigo! Siempre pensé que esos sentimientos eran admiración de los soldados que sentían por mí. Por eso nunca tomé en serio esa clase de sentimientos. Y yo nunca había experimentado algo así. ¡Ay, es la primera vez que me siento así! Es tan desconocido que ni siquiera sé que así. Entonces, ¿qué harás con ese sentimiento? ¿Te lo vas a guardar? Bueno... Mis sentimientos acerca de Sonia como mi enemiga no han cambiado, pero... Sonia era originalmente la mujer que se quedaría con Derivis. ¿Está bien que yo intervenga con estos sentimientos por él? ¿Está bien que yo me robe al novio de la protagonista? ¡Señorita Sonia! No sé qué pasó, pero si se peleó con su amiga, sería buena idea que se disculpara con ella, ¿no? Cuando era más joven, yo también tuve muchas peleas con mis amigos. ¡Ay! ¡Lárgate! A mí no me hables. No hables descuidadamente conmigo cuando no sabes nada. No sabes nada de mí. ¡Ay, señorita! ¡Ay! ¿Por qué estás así? Solo estaba preocupada por usted, no es nada más. ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ah, llevo menos de dos años trabajando aquí y ahora se ha convertido en el peor lugar del trabajo. Nunca me había pasado esto. ¡Ay! ¡Ay, maltrato a los empleados! La dulce y encantadora niña que siempre fue desapareció hace mucho tiempo. Ya no es una niñita inocente. Ahora cuando la veo, solamente hay odio en esos ojos. Una mujer incontrolable. También es un desafío limpiar los cadáveres de los pájaros que siempre se lleva al cielo cada mañana. Además de soportar su intensidad de ira que empeora cada día. Me seguiría tratando así si supiera que sea la verdad de todo. Oh, ¿qué voy a ser? Uf, no sé si pueda seguir soportando, pero al menos el salario aquí es bueno. De igual forma, tengo que estar buscando otro sitio de trabajo ahora mismo. ¡Ay, padre! Sonia, ¿estás bien, hijita? Hija, pase lo que pase, tienes que vestirte adecuadamente como una noble. ¿Entiendes? Estoy pasando por un momento difícil. ¿Hay alguna buena noticia, padre? No, dado que esto vino de la propia boca de su alteza, el príncipe heredero. Está siendo muy difícil para mí arreglarlo, hija, por favor. Dame más tiempo. El príncipe dijo que seguiría los deseos de la duquesa, que ella es la mujer de su vida, que ella es todo para él. Y lo peor es que no puedo reunirme con Rosalie, por más que envíe muchas cartas, no hay una respuesta. ¡Ay, ¿por qué? ¿De verdad quieres verme caer al precipicio para aliviar tu enojo? ¡Oh, no te preocupes, Sonia! ¡Mi hijita, tranquila! El prestigio y honor de nuestra familia, que se conserva desde nuestros antepasados. Nunca caerá, no dejaré que te pase algo... ...sobre mi cadáver. ¡Ay, padre! ¡Oh, oh, Sonia! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Rosalie! ¡Rosalie engatuzó a Derivis y lo está poniendo en mi contra! ¡Oh, padre, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame, padre! ¡Yo no quiero que Derivis me odie! Mi padre todavía no sabe nada sobre el tema de Kami. Mi padre nunca debe de enterarse de eso, nadie debería saber sobre esto. Sonia, la criada que intentaste matar, sigue con vida. ¡Ay, no! ¡Sonia! ¡Ay, no! Nadie debe de enterarse a menos que haya testigos. Tendré que mover a los caballeros con el pretexto de que mi padre me encomendó una misión confidencial y atrapar a Kali. Voy a silenciar a Kali. Es bien conocido que los caballeros de mi padre son uno de los mejores del imperio. ¡Ja, ja, ja, ja! Rosalitos caballeros de los que tanto alardeas. Yo también los tengo. No van a poder con los míos. Son mejores que los tuyos. Ya verás, vamos a hacer una apuesta, Rosalita. ¡Oh, Rosalita, ya verás! Voy a silenciar a Kali. Nadie va a decir que yo fui la mala. Yo soy una santa, una santa que hace todo bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el capítulo de hoy. Espero que se hayan divertido. Chao. ¡Suscríbete al canal!